Esto es el mundo, no ve lo que divisa Sigue el sistema, eso no te garantiza Que por más que tú vivas mil años de vida Tus sueños no derrumban si te vas a la huida Llora mi perro si me voy a desalida Uno nunca sabe cuándo muere en esta vida Releva lo que dejes en la mente construida Siembra cosecha acciones progresidas El tiempo en la cura de todo mal habido Besos, caricias y un enfermo herido Todo nació sin proyectos afluidos Hicimos nuestro amor un lugar unido Piensa lo que piensa, crea lo que crees No hay una cabeza como tu destreza Alveje esa belleza, corazón pura nobleza Dale al ritmo, no cambie y empieza Cambia el ritmo, al son de tu corazón Sueña grande a escaso tu interior La mejor terapia de todas es el buen humor La persistencia le da un buen valor Esto es el mundo, no ve lo que divisa Sigue el sistema, eso no te garantiza Que por más que tú vivas mil años de vida Tus sueños no derrumban si te vas a la huida Llora mi perro si me voy a desalida Uno nunca sabe cuándo muere en esta vida Releva lo que dejes en la mente construida Siembra cosecha acciones florecidas El tiempo es la cura de todo mal habido Besos, caricias y un enfermo herido Todo nació sin proyectos afluidos Hicimos nuestro amor un lugar unido Piensa lo que piensa, crea lo que crees No hay una cabeza como tu destreza Al ver esa belleza, corazón pura nobleza Dale al ritmo, no cambie y empieza Cambia el ritmo, al son de tu corazón Sueña grande a escaso tu interior La mejor terapia de todas es el buen humor La persistencia le da un buen valor Pegue lo que pegue siempre llega con humildad Porque uno nunca sabe cuándo está abajo O está arriba